Vale, ¿alguien ha pasado por ahí fuera y asesinado a casi todos los miembros del gremio? Que cagada Vale, ah, por cierto, visto, visto, visto Por cierto, voy a aprovechar y me voy a hacer con unas cuantas cositas por aquí Tu tu tu, apretón del terror, vale Bueno, esto me ha dado las llaves dentro de lo que cabe Un poco está mal Oh, buen día Hola, ¿cómo estás? Pero no es por nada, una cosa Sé que... no sois nigromantes, pero esto es como un poco nigromántico Ay, hola, compañeros del gremio Esto está lleno de cagada ¿Y por qué invocáis zombis, por cierto? No está eso condenado Me da muy mal ruido este sitio Sé que son aliados, pero... ¿Cómo estás? ¿Estás aquí sobre el amuleto? Si así... Sí, Caranja lo tiene, vale Vamos a ir por aquí, a ver si encontramos a Caranja ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí pasa algo Aquí pasa algo Mmm... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No... Si portón se abre desde otro sitio Si portón se abre desde otro sitio Mmm... Si portón se abre desde otro sitio Esto significa que hay una palanca por aquí Se abre desde otro sitio... Vale Vale Eh... ¿Cómo estás siendo? ¿Para ha vuelto? Lightning ¿Para dónde está? ¿Para dónde está? ¿Para dónde está? Muñata ¿Para dónde está? Quinto Y esta tía es caranya Que tiene una pinta de voz Que espanta Como es Que no puedo Acceder a este lugar Dicen que no puedo abrir La puerta desde este lugar Este portón sale desde otro sitio Como si fuera otra cosa O si esto estuviera en la llave Te saludo bien Me encanta que me saludes Pero Debería haber aquí algo Para abrir la puerta Y me dirá Los de siempre caranya Te necesitan Estás esperando Pero No te abrí la puerta ¿Cómo estás? Voy a hablar con este señor Antes de nada Vale Tengo que ir a hablar con caranya Antes que nada Vale Pero caranya No parece querer hablar con nosotros O eso Es que Hay por ahí una palanca muy obvia Que obviamente estoy Olvidándome de tirar ¿Hay alguna cadena? Cadena 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 Algo para accionar esto Vamos 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 Hay una palanca por aquí Uno tiene telequinesis Así que Y esto de aquí Parece como una especie De bug gráfico ¿No? Bien Acabo de ser derrotado Por una puerta Otra vez Vamos a hacer telequinesis Vamos Le falla algo Te diré lo que necesitamos Vale, bien Me encanta que me digas eso, pero... ¿Cómo estás? Vete a ver a Caranya Vale Intenta que me digáis esto, pero... Oh, todos dicen que hay problemas en Kabach La toda la ciudad se destruyó Solo un par de sobrevivientes ¿Qué es eso? Estas personas que se dedican a atacar sin mirar Ah, mira, aquí hay una trampa Qué pintoresco Bien, ¿no? Por aquí no hay mucho más Por lo que veo Por el señor, ¿no? ¿Quién le puede haber atacado y matado? Hola Hola Un montón de magos Que se me puede volver en mi contra Es que... Dios, Dios, es que... No sé qué decirte Me da mucho respeto este sitio Es como si me la fuera a meter doblada en cualquier momento Si eso me gustaría saber qué hago yo aquí Vale, tengo que ir a hablar con Caranya Vale, vale Te he pillado Pero... Es que hay una puerta que no puedo pasar Este portón se abre desde otro sitio Esto es súper chungo ¿Por qué no? Se deja abrir esto A ver Vamos a ponernos la visión nocturna Que a veces un cambio de perspectiva Bien Pero... Con la luz estelar Que ahora también va bien Así puedo ver algo que antes no veía No No, 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 no No Voy a probar a hacer una cosa Clavo antes No vaya a ser que... Vale Vale Toma Es muy valioso para mí De cualquier manera ¿Cómo se va? Mal Debería haber por aquí una palanca o algo En alguna parte Bien Por favor, no seas malo Qué huesos por todas partes Este sitio no me da nada de buen rollo No me da nada de buen rollo ¡Sangre! 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 Se abre desde otro sitio Este portón se abre desde otro sitio Es como si hubiera A lo mejor hay otro acceso Y estoy aquí haciendo el idiota Vamos a examinar todo el piso de arriba Sí, compañero del gremio, seguro Estoy prácticamente convencido De que esos negros eran antes todos Estoy convencidísimo Creo que el negros no ha sido una cagada Creo que menos irá bien Porque habremos despejado el lugar ¿Este portón? Vale, hay más gente por aquí Hola Bienvenido Por favor, no seas maldita Estoy escuchando Mejor hablar con Karanja Antes que nada Vale Vale, hay otra puerta Vale, perfecto Había ido por el otro lado Vale, tengo que ir a verla Vale, perfecto Estará por aquí Sí Vamos a ver a Karanja Hola Qué mal Qué mal Quiero la muleta del negromante ¿Qué? ¿Tú aquí para regresar a Trayvon? Oh, mi querida I'm afraid You're in over your head I don't answer to Trayvon I heed only the word Menemarco Cuando él tiene el amulet Su poder aumentará Y Trayvon will be helpless To stand in his way You, I'm afraid Won't be standing at all I promise I'll make this quick I'd like to have you Mostly intact Así que Menemarco Puede despegar El malo De tus brazos De tus brazos No, no, no No, no No, no No, no No, no No Es un archimaga Mejor que No escatime No voy a escatimar Tenemos algo Molón por aquí Que podemos utilizar Aquí están Vale Aquí tenemos a la muleta Del negro amante Toma ya Toma ya Toma ya Reductor de fuerza De resistencia Y oro Vale, perfecto Y Caranja Que debería Quería traicionar Al crimen De mi mago Se integra en la muleta Al rey de los gusanos Necesito salirte fuerte Y unidos Y volver en la muleta A los siglos Y de la arcana Esto va a ser más complicado De lo que parece Porque Bien Ya se han empezado a armar Eso ha sonado fatal Esto ha sonado A que me van a empezar A atacar Si, lo que me imaginaba Vale Primer negromante Fuera Pues no la había cagado De hecho De hecho Me he parado Demasiado Se puede anchar Desde otro sitio Bien, perfecto Vale Ahí hay una palanca A ver si puedo Hacer Manipular algo Hola No Me gustaría poder hacerlo Desde aquí Pero Vio que no Voy a tener que hacer Una pequeña prueba Vamos a ver Tenemos por aquí Absorción de hechizos Necesito tirar algo al suelo Va a ser La La puerta del cementerio No Llave de la mina No Vamos a tirar esto Esto se puede manipular De alguna manera Ahora sí Sí Con la Z Vale Pues vamos a probar A ver si lo podemos manipular Esto No Pues no Va a ser que no Bueno Pues probemos A ver si podemos salir De aquí No 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 Y No 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 ¿Qué pasa? Sí. Y todos estaban con los trajes escondidos. Vale. Los trajes ahora molan bastante más, la verdad, hay que decirlo. Vale, ahí tenemos otro. ¡No! ¡No quiero curarme! ¡Ay, qué dolor! ¡Dolor, dolor, dolor! ¡Dale! ¡No quiero curarme! ¡No quiero curarme! ¡No quiero curarme! ¡No quiero curarme! ¡Vale! ¡Puf! Vale Bueno, si van de uno en uno Esto es asumible Cuando los tengamos dos en dos Entonces tendremos un problema Pero mientras tanto ¡Suscríbete! Mira, ya tenemos a otro Ya Vale 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Hola? ¿Quién está ahí? Hmm, lo que sea que sea, se ha ido ahora. ¡Vamos a correr! ¡A correr! Vamos a hacer esa fabulosa maniobra, que es correr con... que se las pela. Es una maniobra gloriosa. Utilizada ampliamente a través de los hilos. Ah, mira ahí, se han convertido todos en nigromantes. Es cuando los he matado. Los cadáveres han cambiado de ropa, no sé si habéis fijado. Vale. Bueno, pues esto... Creo que ya nos podemos ir. A la Universidad de Arcana. Y si no nos persiguen... Es que lo hemos hecho bien. ¿Por dónde tengo que ir? Aquí. Pues bueno, lo hemos conseguido. No ha sido glorioso, pero... Ha sido efectivo. Bueno, pues lo próximo que haremos será entregar esta misión y a ver qué es lo que sucede con los nigromantes. Muchas gracias por seguirme. Ya hasta la próxima.